Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay, dame tu cosita, uh, ay Haaa, bienvenidos a la cripta Darú me topita, uh, uh, darú me topita, uh, ay Darú me topita, uh, uh, darú me topita, uh, ay Garzón me deñar a me revir, a rutita pinta me banaca en estaquil Piudo a la salsa la caja, chauque se, dice que la rima te la que mucho rote Tu vi a es sátricar, en que tono fanta, y las que ni choque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!